qué tal amigos y amigas de trail running review tenéis ganas de utmv nosotros muchísimas y por suerte ya ha llegado la última semana de agosto esto significa que el utmv ya lo tenemos aquí como cada año nosotros estaremos ahí en chamonix para poder hacer entrevistas para hacer seguimiento de la carrera para poder hacer esos vídeos que tanto os gustan y que iremos viendo pues a lo largo de estos días en youtube en instagram en twitter en todas nuestras redes sociales para empezar la semana queremos traeros hoy un vídeo distinto y es que como sabéis nosotros vamos allí y entre muchas cosas también hacemos análisis de material miramos nos fijamos en qué llevan los corredores en sus pies y hoy es un poco lo que queremos acercaros queremos daros cuáles son los modelos las marcas más utilizadas en una carrera como el utmv concretamente os vamos a hablar de el utmv 2022 por lo tanto en la pasada edición en la carrera larga en las 100 millas en estos 170 kilómetros y unos 10.000 positivos ahí estábamos alrededor del kilómetro 10 mirando todos y cada uno de los corredores que pasaban por ahí anotando que llevaban en sus pies por lo tanto en el análisis de hoy en este vídeo donde vamos a ver las marcas y modelos más utilizados hemos hecho hemos visto más de 2.000 corredores son los 2.300 corredores los que salieron en chamonix en la pasada edición del utmv evidentemente en el kilómetro 10 pues la gran mayoría llegaron cuáles son las marcas más utilizadas pues como viene siendo habitual los tres últimas ediciones 22 21 y antes de la pandemia también oka se lleva la palma oka se lleva el gran reconocimiento con un 33,9 por ciento de las zapatillas que se llevaban allí sin duda oka tiene el mercado ganado sobre todo en la larga distancia y en este tipo de carreras como son el utmv patrocinador principal del utmv del circuito utmv también pudimos ver en la val darán pues como muchos de los corredores confiaban en sus zapatillas para sus carreras y en una carrera y en unas carreras como el utmv que ya no sólo si entramos en las 100 millas como estamos hablando hoy pero ccc tds occ ya son carreras de ultra distancia por lo tanto carreras de muchas horas donde principalmente lo que se prioriza es la amortiguación y esa comodidad y si algo tiene oka es esto es ese confort y esa gran amortiguación junto a los últimos años seguimos viendo a salomon y es que oka más salomon tienen más del 50 por ciento de las zapatillas que salen en las 100 millas del utmv en concretamente salón está en este 19,6 por ciento de las zapatillas lejos sí pero ahí junto a oka sin duda tienen gran parte del mercado salomon ya sabéis que fue una de las pioneras confiando en el trail running es una de las marcas que en distancias más cortas como puede ser una c gama carreras algo más técnicas etcétera sigue siendo una marca que vemos muchísimo pero en los últimos años estamos viendo que en un utmv en carreras de este estilo carreras de más horas poco tiene que hacer con oka y de hecho ya lo veremos después pero va retrocediendo año tras año un poquito el porcentaje el porcentaje pero sin duda salomon sigue siendo una de las grandes marcas y una de las marcas que vemos más en vuestros pies si pasamos al podium a esa tercera posición aquí así que hay un gran salto muy diferente de alrededor del 20 por ciento pasamos a menos del 10 por ciento concretamente con este 7,4 por ciento tenemos a la esportiva partir de aquí las marcas ya veréis que son muy similares los porcentajes hay un salto grande de diferencia en este caso la esportiva también una marca que podríamos decir que lleva muchos años una marca que sigue muy fiel a su adn zapatillas más montañeras más protegidas etcétera y sin duda hay cierta parte de los corredores que es algo que valora porque no es una marca de grandes lanzamientos de grandes novedades como venimos hasta el momento ya os hemos avanzado algo del 2024 y sí que quizás se acerca un poquito a lo que es oka se acerca un poquito a lo que ha sido salomón estos últimos años pero hasta el momento sigue fiel pues con sus a cajas sus ultra raptos sus akiras zapatillas de ultra distancia así pero más bien protegidas seguramente para un corredor también más popular cuarta posición hay un cambio antes teníamos a brooks pierde posición y la gana altra y es que se sitúa muy cerquita muy cerquita de la esportiva con un 72 por ciento por lo tanto lejos del oka evidentemente pero consolidándose en ese top 5 aumentando una posición sin duda una marca algo distinta y seguramente esto es lo que le da valor y lo que hace que gente confíe en ella porque no lo encuentran simplemente en otras marcas comodidad como os hemos dicho hormas anchas mucha amortiguación sobre todo pues en la olympus que es la zapatilla que más vemos de altra y ese drop cero que también en el drop cero ya sabéis que hay mucha gente que una vez lo prueba ya no quiere salir ya no quiere probar otras cosas se ha acostumbrado a ir con la misma altura delante que detrás ya no quiere cambios y en quinta posición lo que os he dicho brooks pierde una posición pierde algo de porcentaje se sitúa en este 46 por ciento ya estamos por debajo del 5 por ciento yo creo que brooks es una marca que ha apostado fuerte en los últimos años yo creo que es una marca que seguiremos viendo en los próximos años dentro de este top 5 y yo creo que va a crecer algo en el final en esta ocasión en el último de 2022 y hacía un año que habían salido las cascadillas de 16 que fue como un poco el cambio notable ahora siguen con las cascadillas 17 que estoy seguro que vamos a ver en muchos de vosotros sí que marca que está allí pero esto va muy caro y es muy muy difícil situarse entre las primeras como veis en esta lista hay muchísimas más marcas dentro de las más utilizadas evidentemente vimos más de 30 40 marcas aquí os situamos las 16 más vistas y luego veis en este 4,2 por ciento que juntamos todas las otras destacar pues que aquí se ha incorporado entre las más utilizadas aunque están en un top 15 pues nike escarpa marcas que evidentemente tienen su nombre seguramente no son las zapatillas sobre todo escarpa pues para esta larga distancia como mismo no lo han sido estos últimos años aunque van evolucionando hacia aquí y nike es una marca muy potente pero que siempre está allí 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 que no acaba de apostar por el trail running ahora pues han sacado modelos interesantes yo creo renovaciones sí que estamos seguros que también van a ir un poco con esta evolución subiendo posiciones aunque ya veis que los porcentajes en toda esta lista está muy muy ajustado vamos a ver un poco rápidamente cuál es el modelo más utilizado de estas cinco marcas que más se utilizan en el UTMB sin duda la más utilizada son las SpeedGuard aquí ya no hablamos de modelos concretos si la versión 5 como es esta la 4 la 3 juntamos un poco todo evidentemente pues en el UTMB de 2022 la que más se utilizaba fue la última esta que tenemos aquí pero hay modelos que llevan más años hay que llevan menos y lo vamos juntando todo SpeedGuard podríamos decir evidentemente es la zapatilla más utilizada de Oka pero es que es la zapatilla más utilizada el modelo concreto más utilizado en el UTMB lo que os decía muy buena amortiguación comodidad zapatilla bastante versátil en cuanto a terreno cuanto tipo de corredor al final es una zapatilla también que te permite correr no muy pesada se adapta bien a corredor popular se adapta bien a corredores que quieren ir más rápido se adapta bien a muchísima gente si pasamos a Salomon aquí teníamos dudas serán las Ultra Glide habrán conseguido ya desbancar a otras opciones bueno el año pasado seguimos viendo las SLAP Ultra en este caso aquí tenemos las Ultra 3 la nueva versión de las Ultra 3 que el año pasado no estaba con Matrix evidentemente la que más vimos fue las SLAP Ultra 3 de Salomon pero también se veían muchas Ultra Glide y yo apostaría que este año en esta edición 2023 Ultra Glide puede quitarle el puesto a estas SLAP Ultra como zapatilla más vista de Salomon también tenemos la Genesis que es una zapatilla que viene pisando fuerte aquí quizá perdemos algo de confort respecto a las SpeedGuard un tacto más firme más rígido pero más estabilidad quizá una zapatilla algo más estructurada una zapatilla un poquito más completa en este sentido sin perder el ADN SLAP el ADN competición basando a la esportiva aquí muchas opciones serán Jackal serán Akashas Akiras Ultra Raptors Captivas Cyclones evidentemente vemos muchos muchos modelos de la esportiva hay mucha variedad pero el más visto siguen siendo las Akasha una zapatilla clásica lleva muchos años sí que se renovó el año pasado con esta versión 2 pero muy muy similar y aquí sin duda es la zapatilla para ese corredor pues más popular que busca esa protección estabilidad más rigidez aquí no buscamos ritmos altos no buscamos velocidad no será una zapatilla para ir a hacer menos de x horas no no aquí el tiempo no importa aquí buscamos la garantía y es que sin duda yo creo que todas las zapatillas que tenemos aquí son zapatillas de garantías pero en este caso pues buscando más esa fiabilidad esa buena protección que nos coja bien el pie pasando a Altra aquí no hay duda Altra Olympus volvemos un poco a lo de las Speedwatt priorizamos la amortiguación perfilaco 33 milímetros delante y detrás aquí algo más firme pero sobre todo una horma muy ancha clásico de Altra buscando ese confort y lo que os decía antes drop 0 misma altura delante que detrás para esa gente que busca ese natural running también con una caja de dedos muy ancha ideal para los que tienen los pies anchos y en Brooks cuál será la zapatilla que más vimos pues evidentemente las Brooks Cascadia en este caso os enseño las Brooks Cascadia 17 no fue la zapatilla que vimos no habían salido todavía yo creo que este año sí que la veremos mucho fueron las Cascadia 16 que sin duda fue un cambio muy importante dentro de Brooks de lo que teníamos en la 14 la 15 que eran muy similares a la 16 hubo un paso importante y esto yo creo que hará que Brooks Cascadia junto a Catamons que también puede ser una opción quizá para un carro más ligerito vayamos viendo cada año más modelos de Brooks en el UTMB todas ellas se caracterizan sobre todo por ese confort buscando esa amortiguación zapatillas relativamente versátiles tampoco son zapatillas muy específicas para un terreno muy concreto al final en UTMB tenemos terrenos más bien facilitos desnivel sí pero correderos en este caso las tenemos todas y como os he dicho zapatillas contrastadas la gente no quiere hacer pruebas en el UTMB es una carrera importante para muchos es una carrera que a muchos les cuesta años poder llegar a hacer ya sea por clasificarse ya sea por distancias ya sea por dinero por lo tanto cuando la gente va al UTMB va con un valor seguro y cuál ha sido la evolución de las marcas dentro de las zapatillas que vemos en el UTMB de los últimos años como os he dicho tenemos recuento del año pasado 2022 de 2021 y también de antes de la pandemia del año 2019 ya sabéis que 2020 no se hizo pues lo que ha estado siempre allí en la primera posición algo que tiene mucho valor si nos paramos a pensar una marca que nació en 2009 por lo tanto no hace mucho y está allí con más de un tercio o un tercio ahora mismo de las zapatillas la evolución es que van creciendo no sólo que esté en la primera sino que va creciendo de 2019 estamos en un 29% 21 31 y ahora casi 34 ha subido casi casi tres puntos respecto a 2019 sin duda consolidándose evidentemente pues tienen un marketing muy potente son patrocinadores principales del evento esto hace que se vean mucho por Chamonix ya no sólo en carreras sino en tiendas en la feria etcétera por lo tanto OCA va camino creciendo y veremos los próximos años las marcas otras marcas están poniendo las pilas pero realmente OCA lo está poniendo muy muy difícil Salomon los tres años lo hemos visto como segunda clasificada pero como os he dicho un poquito de crecimiento 2019 estamos en el 21% la segunda edición 22 creció un poquito y ahora sí que pierde está en este 19,6% un punto y medio menos no es mucho pero sí que la tendencia nos muestra que OCA se dispara Salomon o se mantiene o retrocede unas posiciones unos puntitos evidentemente es algo normal como os he dicho Salomon antes acaparaba todo acaparaba zapatillas del corredor popular acaparaba corredores acaparaba carreras siguen apostando en este sentido tenemos pues por ejemplo las Golden Trail Series que está ahí Salomon muy presente pero seguramente pues es otro perfil de carrera más cortita más técnica y en la larga distancia aunque están sacando modelos está costando un poquito más veremos veremos porque estos nuevos modelos Ultra Glide Slap Genesis ahora las nuevas de Slap Ultra buscando más esa zapatilla sencillita zapatilla rodadora zapatilla amortiguada seguro que van a cazar gente en esta larga distancia pero es difícil compartir con combatir con OCA la esportiva tercera posición y muy muy mantenido 8% 8% ahora pierde un poquito 7,4 pero sin grandes cambios es una marca consolidada que quizá será muy difícil acercarse a Salomon acercarse a OCA pero no va perdiendo mucho en estos últimos años Ultra aquí sí que vemos un cambio en año 2019 nos sorprendió con este 7% luego pasó al 5% el año pasado bajada importante pero es que ahora sube al 7,2% por lo tanto 2 puntos 2,2 puntos más respecto al 5% que tenía es un cambio importante la verdad es que es una marca que quizá aquí no vemos tanto pero a nivel internacional en Estados Unidos evidentemente es una marca muy muy potente y en UTMB que se junta gente de todo el mundo pues es una marca presente y lo que os he dicho tiene un hecho diferencial y la gente cuando busca eso pues va directamente a Altra no se la juega con otras marcas que puedan aportar en algunos modelos cosas similares brux aquí sí que nos ha sorprendido esta evolución estamos en 5% su bolsillo al 6 el 2021 y ahora baja al 4,6% una bajada importante sobre todo por la apuesta que está haciendo la marca a nivel de patrocinios en corredores a nivel de zapatillas y también eso el material que nos llega a nosotros que probamos nos gusta lo que probamos nos gusta la evolución que tiene para los siguientes años sigue en la línea así que es difícil realmente es muy difícil pues consolidarse es muy difícil llegar al corredor popular pero creemos que por el material que propone no será veremos si este año ha sido un bache y ahora pues en este 2023 con las cascadillas 17 o mucha gente que aún llevará las 16 vuelven un poco a la posición que tenían y pueden recuperar la cuarta posición que les quitó Altra el año pasado saliendo del top 5 tenemos otras marcas evidentemente vamos a ver Saucony Saucony es un poco como la esportiva pero un escalón por debajo 4% en 2019 4% 2021 3,7% 2022 0,3% de diferencia muy muy poquita diferencia muy mantenido luchando allí por entrar en el top 5 pero aún lejos difícil que entre tiene buen material yo creo tiene zapatillas míticas todos yo creo que es una zapatilla muy muy buena opción para esta carrera peregrin para otros corredores también quizá un poquito corta pero sí que es cierto que a nivel de durabilidad es lo que está penalizando los últimos años a Saucony si no para mí sería una candidata ideal para llevar en una carrera como el UTMB New Balance salto importante estaba en el año 2019 fuera del top 10 con un dos por ciento pasó al 3% en 2021 y ahora 2,9 por ciento se mantiene en este 3% sin duda New Balance es una marca que todos reconocemos por las hierro por lo tanto lo que vemos en UTMB son las hierro principalmente sí que es cierto que están evolucionando las more se han incorporado con fuerza ahora están empleando también el catálogo incorporan placa de carbono en el trail running veremos veremos si esto les hace hacer una apuesta fuerte por el trail running y hace que más corredores los lleven la lleven en sus carreras no es una marca que por ejemplo apueste por corredores no es una marca que tenga equipo en este sentido por lo tanto su visibilidad es un poco distintas a otras marcas y yo creo es 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 valorable que se acerque a este top 5 de marcas marca sorprendente Innovate porque es sorprendente porque es una marca que es muy específica para terrenos embarrados para terrenos más técnicos y sí que es cierto que desde que desde 2019 la vemos en este top 10 hizo un salto hacia abajo de 2019 21 pasó del 4 al 2 por ciento pero ahora vuelve al 2,7 sube un poquito en 2022 y sí que es cierto que las zapatillas que están sacando van en esta línea zapatillas más amortiguadas zapatillas menos técnicas más confortables por lo tanto veremos si la progresión sigue hacia arriba y puede quitarle posiciones a otras marcas para mí la sorpresa más grande en cuanto a punto negativo que vemos aquí es Asics que se sitúa en el top 10 y en novena posición pero pierde posiciones parecía que de 2021 estaba sexta podía alcanzar el top 5 pero no ha retrocedido y digo parecía porque realmente la apuesta es similar a lo de Brooks buen material novedades importantes cambios importantes apuesta por corredores apuesta fuerte por el trail running pero bueno pasó del 3 al 4 por ciento de 2019 a 2021 y ahora reduce al 2,5 pasa de un 4 a un 2,5 por ciento una reducción importante para mí sorprendente y estoy muy seguro que el año que viene esto sólo puede subir en este último de 2023 tendremos que ver más Asics que lo que vimos el año pasado y para cerrar el top 10 de North Face 2019 un 3 por ciento 2021 un 1 por ciento 2022 un 2,5 por ciento números bajitos un poquito así de tobogán parece que sube es una marca que apuesta mucho por corredores es una marca que ha ganado UTMB tanto en chicos como en chicas es una marca que tiene sus corredores pero sí que quizá a nivel popular y en los números lo demuestran pues no es una marca que veamos mucho tenían una colección muy específica muy concreta ahora la han evolucionado para mí hay cambios importantes evidentemente han incorporado zapatillas de competición encarada de estos corredores pero hay cambios interesantes para esta zapatilla más popular y esto quizá puede hacer que suban cuanto números en este UTMB 2023 si queda este top 10 de marcas más vistas en el UTMB 2022 y su evolución de los últimos años no sé si os sorprende si no sorprende nos lo podéis dejar aquí en los comentarios evidentemente si participáis en el UTMB de este año o participáis en alguna edición anterior también nos interesa que nos digáis pues yo fui yo fue uno de los que iba con las Speedgoat o que va yo llevaba una marca que no habéis mencionado pues también será interesante leeros estar atentos porque se viene semana grande a partir de mañana ya empezamos con entrevistas y todo lo que nos dará UTMB 2023 muchas gracias y hasta la próxima